Hoy nos acompaña el capitán del cuerpo de bomberos de Chía, Jairo Garzón, que nos va a dar a conocer esos importantes sucesos noticiosos que vienen adelantando al interior del municipio de Ché y de la región, precisamente para mitigar las situaciones de emergencia. Capitán, gracias por atendernos, bienvenido. Bueno, y que a ustedes, como siempre, y a todos los televidentes, un cordial saludo en este día y en esta época. Claro que sí, capitán. Y es que trascendió como noticia regional esos simulacros que ustedes vienen adelantando junto con la empresa privada para caracterizar, identificar e informar, que es lo más importante, las diferentes situaciones que se pueden presentar. ¿Cómo nos fue? Bueno, yo creo que fue un excelente simulacro. Lo hemos hecho ya en otro tipo de tuberías con la empresa Avanti, pero en esta oportunidad fue en el tubo de 14 pulgadas que cruza parte de nuestro municipio. Y en realidad, pues, lo que queremos es identificar realmente cuáles pueden ser las debilidades que se puedan presentar en una emergencia, cuáles son las necesidades y cuál es la atención y la articulación, tanto del cuerpo de bomberos, en este caso, de las entidades de socorro general del Consejo Municipal de gestión de riesgo para una emergencia de este tipo de 14 pulgadas, que es como la máxima diámetro que pasa por el municipio. Es importante también resaltar el trabajo articulado que vienen adelantando ustedes, en este caso puntual con Avanti, pero también con la administración municipal y con la coordinación de gestión de riesgo de desastres. Claro. Es que, en realidad, en una eventualidad de este tipo, pues, vamos a necesitar absolutamente estar articulados y tener el conocimiento absolutamente todos de cuál es la operación. En este caso, pues, tendría que ser la operación directamente Avanti, bomberos, pero es que todas las entidades de socorro tienen unas funciones que cumplir dentro de unos roles que cumplir dentro de cada operación. Se montó el sistema comando incidente para que haya la organización total y aquí también es identificar por parte de ellos cuáles son las válvulas que deben cerrar, dónde debe estar, cuánto se demoraría, una vez que se cierre la válvula, en poder proceder a desarmar el servicio, si lo podemos llamar así. Son muchas cosas las que nosotros tenemos que identificar, tanto como empresa privada, como cuerpo de socorro del municipio de Chía y, obviamente, en apoyo, seguramente, a otros municipios. De hecho, vale la pena contarles que este tubo es de 14 pulgadas, sí, pero también hay tubo de 3 pulgadas, de 3 cuartos, de media. Lo que son acometidas a las casas que estuvo de media o 3 cuartos, pues, es casi una operación diaria porque con muchísima frecuencia hay liberación de gas o fugas de gas y estamos haciendo la operación. Bueno, entonces, pues, el entrenamiento ahí ya conocemos la atención del vehículo de emergencia de Banti. Bueno, en ese tema, pues, es mucho más sencillo, pero tenemos que conocernos en absolutamente todo en un riesgo tan alto como el que tenemos, aunque hay la mayor seguridad. Claro que sí, eso es lo más importante también y las personas, la invitación también, si ven alguna situación, siempre comunicarse directamente a las líneas del cuerpo de bomberos o también, pues, a las entidades competentes para verificar y evitar que se presente una tragedia. Sí, eso realmente es la contingencia, tanto de ellos como de nosotros, para cualquier situación y darle un poco de tranquilidad también a nuestra comunidad en ese tema y en ese riesgo. Capitán Jairo, para finalizar este informe especial, no me puedo despedir de esta entrevista sin preguntarle las recomendaciones. Siempre hacemos cubrimiento en temporada de lluvias, ahorita estamos acostumbrados a unos soles muy bonitos, pero también con esta temporada seca se vienen algunas situaciones, unos tipsitos que debemos tener allá en el radar. Bueno, se nos acerca la temporada, la estábamos esperando, se nos alargó especialmente, pues, en esta zona y hasta ahora está llegando el sol y las lluvias se nos están aislando. Entonces, la recomendación, pues, a las personas es que nos colaboren, que nos volvamos vigías. Ya sabemos que los famosos paseos de olla, las caminatas, si se hacen por nuestros cerros o por nuestros hermosos cerros del municipio, pues, obviamente, no se puede hacer ninguna acción con fuego, ni fogatas, ni prender un cigarrillo, ni prender un cerillo, absolutamente nada, pues, para evitar, por supuesto, cualquier riesgo o cualquier situación de emergencia que se pueda presentar forestal. Porque, Vicky, yo creo que unido el tema del verano con el paseo, pues, es la mejor combinación, pero siempre y cuando lo hagamos con seguridad y en protección de nuestra naturaleza, en protección del municipio. Recordemos que no es solamente que haya un incendio forestal, son las pérdidas económicas y las pérdidas ambientales que puede tener un municipio como el de Chía, cuando está ofreciendo realmente a toda la comunidad una vegetación y unas zonas de esparcimiento muy lindas. Por supuesto, pues, al comandante del Cuerpo de Bomberos, como siempre, muchas gracias por atendernos. Recordemos, para finalizar, por favor, las líneas de atención que ustedes tienen a disposición de toda la comunidad para soportarse y así seguir trabajando de manera triangulada, articular. Bueno, inmediatamente identifiquemos cualquier quema, cualquier fuego que haya, especialmente en los cerros, porque estamos hablando de la época, es comunicarse principalmente al 123 o 595-1350, que es el mismo teléfono del 123, que es nuestra central de emergencia. Y, por supuesto, a las líneas de la estación de bomberos, que son el 8844-595 o 8844-587.